¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores jugadas del juego en el mes de enero. Así que vamos al lío. Y esta de Boomich, chicos y chicas, me parece espectacular. De hecho, me alegro que a Boomich ahora le vaya bien la vida porque ya sabéis todo el drama que hubo tras ganar el Major. Y este clipazo con Triple Noscop es una maravilla. El jugador, chicos y chicas, si no me equivoco, ruso reventando. Vale, vamos a ver esta. Tenemos a 9Z contra Medi en Brasil. Vamos a ver quién se lo hace. Pero bueno, DGT. Pero bueno, en este clasificatorio en el cual lograron ganar los chicos de 9Z, que los veremos en China. Aún queda bastante tiempo, creo. Vamos a ver al jugador de Sprout. Vale. Tiene a uno en rampa. Le ha oído saltar. Situación complicada para... ¡Coño! ¡Hostias! El primer bombado ha sido una absoluta barbaridad. ¡Joder! ¿Cómo se acaba un bando, no? Vale. Vamos a Guerrai. Jugador sueco. Una de las mayores leyendas de la historia. Cuidado, cuidado, Guerrai. Ya lo sabía yo que traías... ...algo con ese disparo. Disparo del pillo, ¿no? Vale. Vemos mucho AWP de momento. Vale. Conecta el primer disparo. Granada para el de Tickets. Sabe que está ahí. A lo mejor le va a meter un wallband descomunal, ¿no? Al de Tickets. O va a ser al revés. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Tieta! Oye. Oye. ¿Qué pasa con los Noscop? ¿Pero qué cojones? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Ok Bueno, este güey aconchichando a Wilson No se lo esperaba Y ahora empieza a correr como un loco Madre del amor hermoso Tu menuda forma de acabar la partida Ya es el güey dice Bueno, vamos a por la siguiente A ver No sé quién es, Doc Cuadro europeo No sé exactamente dónde es Doc, la verdad Acá en mano Vale ¿Qué? ¿Qué? Los está viendo a través del humo, ¿no? Oye ¿Qué acaba de pasar? Los estaba viendo todo el rato a través del humo, ¿no? Bueno, en fin ¡Ay, el Warband! Que os he enseñado, chicos y chicas El Warband que utilizaron los hackers en el clasificatorio Al Major Sí funciona Si lo queréis probar, el mapa de Anthony En AutoNub Y tenéis seguramente un par de kills fáciles Vamos a ver a Flusa Vale, manda primero Señor Back A ver qué es lo que haces Mola mucho Están los pocos jugadores Tienen un trofe en el background, ¿no? Se queda de puta madre O sea, qué es lo que hace Vale Dando la info Corta y larga Se va a atravesar el humo, pero vamos Y además va a tener mejor timing Pues no Tira otro humo ¿Cómo le gusta jugar alrededor de humo a ese pie? Vale Dice que tiene que ir larga Así que debería tener el azul la ventaja ahí Forest en este caso Tenemos el Warband Por si intentan defusar ¿Se va a cargar a los tres a un Warband? Es que ya me lo creo Ese hombre me creo todo Vuelven a tocarla Y va a hacer Warband por el otro lado, ¿no? ¡Ahí lo tenemos, chicos y chicas! Doble Warband para asegurar la ronda Y todos mueren Porque la bomba ahora es una bomba nuclear Bien flusa ahí ¡Hace no, love! ¡Coma! ¡Para no, eso es lo que está! ¿Qué? ¿Esta? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sido doble G-S? ¿O qué es lo que ha pasado ahí? Estaba espectando, quería decir Bombazo de Austin Y bueno, ese clip Ese clip ¡Oh, oh, oh! He sonado Pero porque, chicos y chicas Este iba más cargado que un bombardero Menuda barbaridad Fijaros cómo esprané a través del humo Es que se nota muchísimo, tío Lo de clasificatoria al Major Ha sido una macarrada de las cuandes O sea... Heavy, heavy, heavy Vale Ok Va a disparar abajo 100% y se va a cargar Ahí lo tenemos La granada, eso sí, no conecta Menos mal que no te dedicas al baloncesto, mi niño Vale, one pixel Especteando, parece ser ¿Eso es? ¡Ay, ay, ay! ¡Encima salta! ¡Qué pena! Oye, beat, compañero ¡Oye, beat! Hemos pillado, titán El otro, el otro Fíjate qué susto se ha tenido que meter Que ha saltado, eh Vale ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué puñetera loco! ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, se han matado entre ellos encima Menuda mala suerte, tú Vale Vale Magis Ok, mata al del plante Y aquí Blaine Y Stair Tiene que hacer magia Me parece un Team Falcon Que si no me equivoco No clasificaron Porque fue un Astral y Vitality La final, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo tiene controlado, eh! Es muy difícil hacer eso, tío Mira, y sigue, y sigue, y sigue Y se lo carga con la última bala Y se cargas un Pajus también Menuda barbaridad, tío Es que este mapa Este mapa de Antien, chicos y chicas La bomba de B Y eso que la cambiaron, eh Vale, humito ¿Qué lo está haciendo de la suya? ¿Cómo no? Se llega a cargar un tercero Y también me lo creo Vale Lo hace, gelo Esalu ¿Es el Alu que todos conocemos? ¡Hola! ¡Nosco! ¡Cegado! ¡Hostias! Pero qué flicardo Ha metido ¿Qué? Pero cómo ha metido Un flicardo tan rápido Que esta gente es inhumana No, no Es que lo quiero ver También en slow motion, tío O sea Es que ha tenido que ser una barbaridad A ver si acaba el clip Y lo tenemos, tío Vale Gamer Legend ahí con snacks Tío, por favor Necesito ver eso, tío Lo vamos a ver A ver ¡Hola! Y encima Headshot ¿Es que habéis visto el recoil? Menuda barbaridad Menuda barbaridad El Impans quería decir No el recoil Perdonad Vale Uno para uno Gesot Y consigue la ronda Ronda ¡Ay, ay, 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 ay! Socks Este tío es un showman de la hostia ¿Eh? ¿Qué es el Google? Madre mía No nos movemos de sitio, ¿eh? Vale Cuidado con Santaris y su Ferrari Pix Cuidado 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 Vamos a ver Smuja Un Smuja Que está diciendo claramente Que equipos Van cargados, ¿no? No se corta un pelo Owen Hablando de pera, ¿no? Si no me equivoco Es que Si hay equipos Que estén en la SL Pro League Y van cargados Sería una bomba O sea Valve Yo ojalá Haga algo O sea, antes de empezar Antes de empezar las competiciones Tienes que hacer algo, ¿eh? Porque la Blast Pro Son equipos invitados Son jugadores de sobreconocidos Lo entiendo Pero Es que hay equipos Abandonando el ecosistema ¿Por qué, chicos y chicas? Dicen que hay tanta gente cargada Que no merece la pena Claro, imaginaros vosotros Gastaros Decenas de miles de euros al mes Porque esa gente no es barata Para que te elimine un cheto Es que, claro Díselo Hostia, SkyRide Dile tú a los propietarios, ¿no? Oye Sigue apostando por Counter-Site 2 Es que si Valve no hace algo Van a abandonar Bueno, que ni es Haciendo cosas de que ni es Si no hace Valve algo Cuidado Que muchos equipos se vayan Sobre todo de tier 2 Tier 1 y medio Y eso sería Muy triste, tío No queremos eso Bueno, ¿qué ni haciendo de lo suyo? Es un tío que perfectamente Podría jugar con Petty Porque se le ha pelado Ahí lo tenemos Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!